Un 29.95 fue la calificación que recibió la Municipalidad de Pérez Celedón en cuanto a gestión de servicios sociales y un 32.09 en gestión de desarrollo ambiental según el índice municipal 2015 que realizó la Contraloría General de la República. La Municipalidad Generaleña tuvo una calificación general de sólo un 63.55. O sea, no es posible que en el tema ambiental sigamos estancados en un 32%, en una calificación de un 32%. Ahí en el tema ambiental está incorporado lo que es el tratamiento de los desechos, lo que es la parte de recolección de basura, el servicio, que sabemos que no es extenso para todo el cantón, sólo nos concentramos en la parte urbana y en donde ahí estamos tomando decisiones importantes para ir avanzando en ese asunto. Y todo lo que es el tema de parques y obras de ornato, que también es una responsabilidad fuerte que tenemos de ir abarcando muchos espacios municipales nuestros. Los ámbitos sociales y ambientales son puntos muy débiles que en el municipio tienen claro, que tienen que meterle mano de inmediato para levantar la calificación. Eso demuestra definitivamente que en muchos de los casos la municipalidad se concentra en la obra gris, en los caminos y en algunos otros proyectos y no así en el tema social. Y ahí en ese sentido pues estamos articulando esfuerzos importantes con diversas instituciones que nos sumen en ese esfuerzo social a través de la vicealcaldía. Este es un tema, este es un brazo que está a cargo de doña Magda Méndez directamente como vicealcaldesa. El llamado del alcalde a todos los que componen el municipio es claro, hay que subir esa nota de 66.55. A muchos de esos programas en alianza con las instituciones y muchas organizaciones que en nuestro cantón están disponibles para colaborar, están dispuestas a colaborar y por lo tanto tenemos que aprovecharnos. Se trata de un tema estratégico y de alianzas. Sabemos que la municipalidad con todo y todo siempre va a ser limitada de recursos, pero si nos sumamos diversas instituciones y organizaciones y sociedad civil en general pues podemos sacar adelante esos temas. En los otros tres ejes, la Municipalidad Generaleña tiene buenas notas. Desarrollo y gestión institucional un 87.43, planificación y participación ciudadana y rendición de cuentas un 77.44 y también aprobó en gestión de servicios económicos. Este estudio anual de la Contraloría General de la República analiza 61 indicadores.